¡Gracias! Todas las palabras de Torah que vamos a decir sean para elevar sus almas. El tema del machismo es un tema sensible, más hoy en día el mundo se ha abierto tanto y el feminismo prácticamente se ha convertido en la bandera del mundo. Cada vez ya hay más leyes que se han impuesto para apoyar a las mujeres en el mundo. Y esto ha provocado quizá que desde algunos ángulos, algunas leyes de la Torah parezcan estar poniendo a la mujer en un segundo plano. Entonces, Besdrat Hashem, vamos a tratar de arrojar un poco de luz a este tema. Es un tema tan confuso, pero antes de empezar con la literatura y las fuentes, hay que poner claro un asunto. Nosotros como Yehudim, como judíos creyentes de la Torah de Dios, sabemos que hay muchas cosas que no logramos comprender. Más de lo que hay revelado, hay oculto. Tratar de entender por qué Dios quiere que uno haga una cosa y no quiere que el otro lo haga o viceversa, sería en gran parte un atrevimiento de nosotros. El hecho de ser creyentes no nos exime de investigar. Uno tiene que investigar y tiene que tratar de entender y tiene que tratar de conocer hasta donde llegue. Pero si hay algún momento en donde uno se topa con pared y dice no me convence esto, no lo comprendo, o como muchos dicen, no lo comparto o no estoy de acuerdo. Pero hay que saber que a pesar de ello, nosotros tenemos una Torah y un Dios que es la guía única y absoluta para nosotros. A partir de entender eso, se nos permite hacer todas las investigaciones que queramos. Pero al final de la historia, tenemos que saber que nuestro conocimiento es limitado en ese aspecto. Aún así, vamos a tratar de ahondar en el tema para sacar algunas conclusiones importantes. Número uno, la Torah no está en contra de la mujer, ni tampoco la considera como un ser menos valioso. Esto lo podemos encontrar no solamente en los grandes personajes de nuestro pueblo, que siempre se ha dicho que nuestro pueblo es lo que es y fue lo que fue gracias a las mujeres, sino también en las leyes prácticas desde Maimonides, el Talmud anteriormente y posteriormente el Shulhan Aruj, que es el código de leyes universal. Y quiero citar ejemplos sobre ello. La ley nos dice que uno tiene que amar a su esposa como se ama a él mismo. Esto no es nuevo. ¿Por qué no es nuevo? Porque hay un versículo en la Torah que dice, Amarás a tu compañero como a ti. ¿Para qué te tienen que decir que a tu esposa la ames como a ti? La esposa no es menos que el compañero. Yo sé que algunos por ahí están sonriendo y están diciendo, no, pues al amigo es más fácil, o a la mujer hay más trabas, pero no. Ya hay un versículo que dice que ames a todo judío como a ti. Obviamente que a la mujer, a tu esposa, pues la tienes que amar como a ti. Sin embargo, hay más información en la ley que nos dice, En lo que se refiere a honrar, tienes que honrar a la mujer más que a ti mismo. Este es un plus. Tú a tu amigo, tú tienes que honrar lo que te gusta, ofréceselo, siempre en el mismo nivel. Pero a la esposa tienes que honrarla más que a ti. ¿Qué significa esto de honrar a la esposa más que a uno? Quiero leerles lo que dice Rabhaim Vital. Rabhaim Vital fue el alumno predilecto del Arizal. El Arizal, Rabitz HaGluria, fue el padre de la Kabbalah moderna, que reveló mucho de lo que son los secretos y cómo abordarlos de la Torah sagrada. Dice Rabhaim Vital, yo aprendí y vi mucho en mi maestro. De lo que yo vi, puedo contar que no se ponían las ropas más finas del mundo. No era ostentoso en su manera de vestir. En lo que se refiere a la comida, comía muy poco. Pero si tocamos el tema de las ropas que le daba a su esposa, era sumamente cuidadoso en honrarla y en darle vestimenta con rechonar, cumpliendo toda su voluntad. Aún si sus posibilidades económicas no eran tan amplias, trataba siempre de llenar las expectativas de su esposa en lo que son los asuntos de vestimenta. Este punto, yo no se los voy a decir a ustedes que lo cumplan, porque es imposible. Es imposible llenar hoy en día las expectativas de una mujer, aunque sean zapatos. Ya no hablemos de todas las vestimentas y todas las ropas. Antes, tal vez tenían las mujeres en esa época, estamos hablando hace 500 años, tal vez tenían dos vestidos, tres, dos pares de zapatos. Pues podía uno darse el lujo de comprarle lo mejor. Ahorita entras al vestidor de una mujer promedio y puede ser una zapatería de hace 500 años. No sabemos cómo era antes, pero estoy seguro que no era como hoy, con todo lo que hay en la industria. Pero de ahí podemos ver la importancia que le da la ley judía al honor de la mujer. Más allá, dice el Talmud, que un hombre, si no está con una esposa, si no está con una mujer, prácticamente no tiene nada. ¿Por qué? Dice la Gemara, todo aquel que no tiene esposa no es considerado un ser humano, ni siquiera. No es Adán. No tiene alegría, no tiene bendición, carece de bondad, Torá tampoco creas que tiene y también está lejos de la protección. Quiere decir que la mujer es el fundamento de lo más importante que uno puede tener en la vida. Otra vez, podemos ver que la Torá no hace de menos a las mujeres. Si fuera así, no dependería de ella todo lo que estamos viendo. Al revés, uno diría, el hombre solito tiene alegría, el hombre solito puede, el hombre solito tiene Torá y no dice eso aquí. Dice exactamente lo contrario. Podemos otra vez corroborar el punto inicial que expresamos. Los hajamín nos dicen en el Midrash que el poder que tiene la mujer sobre el marido es mayor al poder que tiene el marido sobre la mujer. Esto tampoco le sorprende. ¿No? Yo creo que la mujer sobre el marido tiene más poder sobre lo que él puede llegar a tener sobre ella. ¿En qué aspecto? Aquí no se refiere a ver quién manda y a ver quién grita más y a ver quién impone y a ver a qué restaurante va en el domingo al que él quiere o al que ella quiere. No se refiere a eso. Dice el Midrash ¿A qué se refiere? Que uno puede tener cierto nivel espiritual gracias a la esposa que tenga y si uno tiene una muy buena esposa seguramente su nivel espiritual subirá. Si en cambio uno tiene una esposa que tenga un nivel inferior es muy probable que el nivel del hombre baje. El hombre depende mucho de la esposa. No es tan firme por sí mismo y necesita de una buena mujer que lo vaya acompañando en el trayecto. Por eso dice el Midrash hubo un relato con un Hasid. Un Hasid es un Yehudí que cumple más de lo necesario más de lo que hay en las obligaciones normales. Estaba casado con una gran mujer que compartía el mismo estatus espiritual que él pero debido a que no tuvieron hijos se separaron. Entonces posteriormente este hombre se casó con una mujer malvada así es el Talmud se casó con una mujer malvada y él terminó siendo un malvado en cambio ella se casó con un malvado y este malvado se convirtió en un Shadik o sea este hombre por sí mismo no logró mantenerse la mujer lo mantuvo siempre en ese nivel cuando dejó de tener a esa mujer a su lado se fue en picada y esa buena mujer se mantuvo y no solamente se mantuvo logró elevar al hombre malvado que le tocó por segunda vez hasta llegar a convertirlo en un gran justo último de los puntos para que quede claro el tema y luego seguimos dicen los Jajamín en la Gemara y eso todo el mundo lo sabe que el judaísmo lo pone la mujer la mujer es la que decide si el niño es o no judío si una yehudía una mujer judía lo aleno bar minán quedó embarazada de un goy el niño es judío pero si un yehudí embaraza a una mujer goyá el niño es gentil quiere decir que el punto más importante del judaísmo depende de la mujer esto nada más para concluir como tema inicial que la Torah en ningún momento hace de menos a la mujer si la mujer no fuera tan valiosa el judaísmo dependería del hombre y estamos viendo completamente lo contrario entonces hasta ahí punto número uno cerrado la Torah no le quita valor a las mujeres a partir de que tengamos claro este punto vamos a tener más preguntas normalmente cuando uno aclara puntos se solucionan las dudas en este caso es al revés si estamos tan seguros de que la mujer no es menos de que la Torah no está en su contra y que la mujer es más que el hombre en muchos aspectos las dudas se empiezan a multiplicar ¿por qué? porque ahora si no entendemos nada si la mujer vale mucho ¿por qué está exenta de algunos preceptos? ¿por qué no cuenta para miñán? ¿por qué la mujer no hereda en casos donde ella tiene hermanos y fallece el padre? ¿por qué la mujer bíblicamente hablando aunque no es la práctica de hoy pero bíblicamente hablando la ley estipula que la mujer no recibía herencia entonces ¿por qué todo esto pasa si la mujer es muy valiosa? no entendemos nada y un punto no menos importante pero sí muy incómodo para muchas mujeres es una bendición que se recita diariamente por todo el pueblo judío en todos los rincones del mundo está al principio de todo el libro de rezos cuando estás leyendo gracias Dios que puedo ver y puedo caminar y tengo vestimenta Baruch Hashem Baruch Hashem todo va tranquilo todo va bonito llega de repente un punto donde dices gracias Dios que nací judío Baruch Hashem gracias Dios que no nací siendo un esclavo obviamente estamos hablando antes de Abraham Lincoln donde había esclavitud y lo que tú quieras que hasta hoy en día desgraciadamente en algunos lugares del mundo hay Baruch Hashem no somos esclavos llega un un momento donde a uno se le cruzan los cables porque dice el sidur Baruch Hashem gracias Dios rey del mundo que no me hiciste mujer entonces ahí es donde una mujer con autoestima y con ideología feminista dice este libro yo no lo quiero volver a ver en mi casa y la Torah está en contra y como se atreven una bendición gracias Dios de que no me hiciste mujer o sea si quieres piénsalo pero no lo digas o al revés vamos a cambiar las cosas ¿por qué la mujer no bendice que no la hicieron hombre si fuera así no habría problema en las otras dos bendiciones hay un cambio la mujer dice gracias Dios que no soy gentil en femenino gracias Dios que no soy esclava en femenino aquí tendría que ser parejo el asunto gracias Dios que no me hiciste hombre y el otro va a decir gracias Dios que no me hiciste mujer y ahí sí habría equidad de género todos estarían felices y no habría problemas pero ¿qué bendice la mujer en la mañana todos los días? dice la mujer gracias Dios que me hiciste como fue tu voluntad ¿qué se entiende a primera vista? se entiende como ya ni modo gracias Dios de que me hiciste como quisiste tal vez haya más suerte la próxima vez así se entiende y esto no es posible por todo lo que acabamos de explicar y aparte los mismos jajamim no podrían haber escrito una humillación a la mujer para que sea recitada todos los días por todos los hombres del mundo entonces tenemos que aclarar este punto sí o sí vamos a comenzar diciendo lo siguiente muchos jajamim dicen que esta bendición se explica de la siguiente manera los hombres tienen más preceptos para cumplir que las mujeres las mujeres no tienen obligación de varios preceptos como por ejemplo suca la mujer no está obligada a comer en la suca en la fiesta de suco o la mujer no tiene obligación de ponerse o tefilín son mis vot del hombre entonces hay algunos jajamim que dicen así ¿por qué el hombre agradece que no lo crearon mujer? porque dice si me hubieran creado mujer yo tendría menos preceptos gracias Dios que puedo cumplir con más cosas eso pues se oye bien puede tener sentido que el hombre agradece que tiene más mitzvot y también tiene sentido porque la mujer no puede decir gracias que no me hiciste hombre porque si la mujer dijera gracias Dios que no me hiciste hombre ¿qué se entendería? gracias Dios que no tengo tantos preceptos la salvé gracias de que no tengo tanto que cumplir y eso sería un insulto a Dios ¿cómo? te estás pensando que estás mejor sin tantos preceptos hubieran estorbado tu estilo de vida por eso se entendería bien la dinámica de esta verajá pero la pregunta de inicio sería ¿por qué las mujeres tienen menos preceptos que cumplir? eso también tendríamos que explicarlo la mujer agradece no ¿por qué no? porque tendría menos y no está bien que digas gracias por tener menos el hombre agradece que tiene más pero eso mismo ¿por qué pasa? ¿por qué el hombre tiene más preceptos y la mujer menos los jajamín debaten en cómo explicar este tema voy a citar algunas de las fuentes pero aclarando otra vez que la ausencia de la obligación de algunos preceptos no implica que la mujer sea menos inclusive en la Torah encontramos a las grandes mujeres de Israel como Esther la reina o como Deborá juzgaba al pueblo como Ruth la bisabuela del rey David o las mismas cuatro matriarcas o Yael que venció así será hay muchas mujeres dentro del judaísmo que fueron grandes y que su historia está ahí para todos los tiempos pero porque la mujer no cumple tanto dicen lo siguiente el Maharal Mipral dice la mujer se creó que el hombre la mujer tiene una cercanía innata con Dios que no tiene el hombre les voy a poner un ejemplo clarísimo y esto todo hombre sabe que es verdad no sé el otro lado que soy hombre pero los hombres 100% lo tienen claro qué pasa si un hombre no se pone tefilín un día estoy hablando no de qué pasa en la ley sino qué pasa en su sentimiento el hombre se siente perdido qué pasa si el hombre no va a rezar dos días al kniz se siente más perdido y si el hombre una semana no fue a clases de Torah no fue a rezar y no se puso tefilín la probabilidad de que lo vuelvas a ver dentro del judaísmo cayó pero considerablemente este hombre acaba de perder su nivel espiritual grave para que vuelva a recuperarlo le va a costar mucho trabajo qué pasa con la mujer la mujer no va normalmente a clases de Torah no se pone tefilín y no tiene que ir al minyan eso hace que la mujer se pierda no eso hace que la mujer baje de nivel espiritual no tú vas a ver a esa mujer igual de firme que la semana pasada o incluso más quiere decir que la tendencia del hombre es de caer muy rápido y muy bajo y por esa tendencia tiene más obligaciones para ayudarlo a detenerse y a subir porque al quitárselas el hombre terminaría en la perdición la mujer por naturaleza no tiende a caer tanto por lo tanto no necesita de tantos preceptos para que la ayuden a mantenerse en el nivel esa es la explicación que trae el Maharal Miprag y también Jajamín Mayor de otra época más contemporánea como el Rab Samson Rafael Hirsch también tiene la misma explicación y él dice la mujer es más perfecta que el hombre por lo tanto no tiene tanta necesidad de preceptos y esto se entiende con lo que dice la Mishnah Rabí Hananiá Ben Akashia dice Dios quiso darle mucho mérito al pueblo judío por eso les aumentó les aumentó para poderlos purificar más quien tiene que tener más purificación pues el que se encuentra más sucio digámoslo así el hombre viene al mundo con más imperfecciones requiere de un mayor proceso de purificación la mujer por otro lado pues no tiene tanto defecto necesita menos purificación ahora si nos vamos a los versículos hay una prueba fantástica sobre este tema de la grandeza de la mujer por sobre el hombre escúchenla bien que dice la Torah cuando Dios creó al hombre dice nace Adam hagamos un hombre quienes son hagamos no hay dos dioses Dios es único estaba hablando con los ángeles como que les dio un poquito de importancia para que se sientan bien los involucró en la creación del hombre pero que dice la Torah en la creación de la mujer no dice nace no dice haremos Dios dijo le haré al hombre una compañera frente a él no dice haremos aquí Dios no involucra a nadie y por eso ya tiene sentido la bendición de la mujer la bendición de la mujer la mujer dice a mi Dios me creó de acuerdo a su voluntad la de ninguno más ni la voluntad de los ángeles ni la voluntad de nadie la mujer fue únicamente decisión de Dios en cambio el hombre hubo más personas no personas pero más entidades involucradas por eso la mujer dice a mi Dios me hizo como su voluntad no es algo que ella está diciendo ya ni modo al revés está diciendo para que a mí me crearan no hubo que pedir consejos Dios decidió y ya punto él fue el único y exclusivo creador de la mujer marca registrada en cambio el hombre pues tiene un poquito más de participación de alguien más fuera de eso quiero aclarar un tema hay un versículo que dice la Torá y que de ahí algunos hombres se agarran para sentirse superiores la Torá cuenta cuando Dios estaba repartiendo consecuencias por el pecado del fruto prohibido dijo a la mujer que iba a pasarla mal en el parto si le dijo le dijo va a ser doloroso vas a tener que pasar por una una época complicadona y luego le dijo dice y el hombre dominará sobre ti pues muchos hombres dicen ahí está ahí está la Torá dice que yo tengo que dominar entre paréntesis ahorita me acordé que una vez una persona acompañó a su esposa al hospital porque iba a dar a luz y la mujer tenía dolores tremendos y la mujer dijo ya por favor bloqueenme doctor inyectenme y el hombre dijo no, no, no para nada cero inyección la Torá dice que tienes que tener hijos con dolor y con sufrimiento y entonces tenemos que cumplir al pie de la letra y si ahí dice que es difícil pues que sea difícil dicen que en ese momento el médico se volteó vio al marido y le dijo ah usted es creyente sí, claro al 100% y se sabe la Biblia me la sé al derecho y al revés ah pues déjenme hacer una pregunta le dice el doctor ahorita en esos tiempos de calor usted en su coche cuando va a trabajar o en su oficina cuando se encuentra atendiendo ¿prende el aire acondicionado? o el ventilador le dice el hombre claro que sí ¿usted cree que me voy a estar asando como loco? le dijo el doctor pues no entiendo la incongruencia la Torá dice en el pecado del mismo fruto prohibido al cual usted se acaba de dirigir que con el sudor de tu frente comerás pan entonces si se trata de cumplir bíblicamente las cosas y que ella tenga que sufrir el dolor de parto usted también tiene que sufrir la ola de calor y no tiene permitido prender el aire acondicionado a la hora del trabajo entonces obviamente no le quedó opción al marido más que aceptar lo que la mujer quería y le pusieron el bloqueo pero hay que saber que los versículos de la Torá tienen interpretaciones no puede uno querer estudiarla de afuerita de arriba y sacar conclusiones ese versículo que dice y él te dominará no se refiere a un dominio del hombre sobre la mujer como ser humano ni tampoco se refiere a que el hombre tiene una jerarquía mayor inclusive el versículo lo dice claramente es derkenegdo la mujer es una ayuda frente a él no debajo de él frente a él significa que están a la misma altura entonces quiero desviarme un poquito a algunas leyes para aclararlas ¿por qué la mujer no forma parte de un miniano? si tú quieres decir te fila vas a un beta crescent hay nueve hombres y dice una mujer ya estoy somos diez le dice no tú no puedes que eso no es discriminar eso no es hacer de menos pues los quiero referir a la fuente de el minian ¿de dónde sabemos que un minian para hacer un coro son diez hombres? ¿por qué no quince? ¿por qué no ocho? ¿dónde está eso? el Talmud lo menciona en el tratado de Berajot y en el tratado de Megillah y dice así la Gemara cuando estuvo la rebelión del pueblo de Israel que tenían ciertos sentimientos de inferioridad y no querían entrar a la tierra de Israel e hicieron todo un asunto rebelándose contra Moshe Rabbenu dice apártense de esta congregación ¿qué significa? había un grupo de gente malvada que empezó a decir no vamos a entrar a Israel ¿para qué queremos? mejor nos quedamos aquí afuera igual nos va a ir muy mal y nos van a matar a todos y Dios no va a poder porque esta ciudad está muy difícil de conquistar Dios al momento de castigar a esta gente le dijo a todos los demás apártense de esta mala congregación le llamó congregación es el grupo que tiene el título de Minyan de congregación ¿cuántos eran ellos? eran 10 porque sabemos que había dos buenos ellos eran 10 10 personas malvadas dice Dios a partir de este momento hay que reparar el error de las 10 personas malas las mujeres no tienen por qué estar ahí reparando un error que no cometieron las mujeres no estuvieron en todos los pecados que menciona la Torah de la nación judía 40 años las mujeres no participaron ellas no se rebelaron contra Moshe ellas sí querían entrar a Israel ellas no participaron en el pecado del becerro de oro entonces durante todos los tiempos tiene que venir un grupo de 10 hombres a reparar lo que hizo ese grupo negativo de 10 hombres ¿por qué la mujer no participa reparando eso? pues porque la mujer no pecó la mujer no tiene necesidad de estar en un Minyan es un insulto que ella se meta ahí porque ella no lo necesita los hombres son los pecadores ellos son los que tienen que reparar ese error la mujer no forma parte entonces ya se nos respondió la pregunta de por qué la mujer no participa en un Minyan el segundo punto para aclarar por qué las mujeres no participan en la herencia hay que empezar diciendo que antes cuando se repartió la tierra de Israel las tierras se repartían por familias y se pasaban de una generación a otra generación a otra generación la idea era conservar dentro de la misma familia los territorios entonces no vamos a repartirle a una mujer que se va a casar con otro y al final de cuentas esa tierra se va a quedar en manos de otras familias que no pertenecen a la misma ramificación ese es un punto otro punto importantísimo ¿quién se encarga según la ley de la manutención de la mujer? el esposo el esposo tiene obligación total de mantener a su esposa quiera o no quiera tiene obligación absoluta de hacerlo pues dice la Torah cuando hay mujeres no hay necesidad de darles herencia ¿por qué no? porque sus maridos de por sí les van a tener que dar todo lo que necesiten en cambio al hombre hay que darle una ayudadita un empujoncito para que tenga un poquito de recursos con qué mantener a su familia a la mujer no había esa necesidad de ayudarla con la herencia porque de por sí su marido le iba a tener que dar todo lo que ella necesitara es un segundo motivo de por qué no se usaba este asunto de la herencia de las mujeres les platico que hoy en día de por sí esto no se hace de esta forma hoy en día ha cambiado todo y los jajamín inclusive recomiendan que uno escriba un testamento previamente y le dé a las hijas le dé a las mujeres por eso les digo que esto ha cambiado porque la dinámica del mundo también ha sido diferente pero ya tiene un poco de lógica el hecho de que la mujer no recibiera herencia porque no la necesitaba su marido la iba a tener que mantener de por sí pues ya llevamos dos puntos el punto del miñán el punto de la herencia hay otro punto que a muchas mujeres les provoca enojo qué pasa con el dinero que gana la mujer muchos creen que todo lo que gana la mujer es del marido y entonces si la mujer se mata trabajando toda la semana y gana 20 mil pesos al mes se los tiene que dar al marido eso no es verdad número uno antes las mujeres únicamente se dedicaban a actividades como la costura nada más era lo único que hacían no se usaba ni siquiera en el mundo gentil que la mujer saliera a comerciar no se usaba entonces lo que ganaba la mujer de ese tipo de cosas era muy muy mínimo entonces hubo un acuerdo se estipuló en la ley que decía el hombre te mantiene y tú como señal de apoyo le das esas cantidades que ganas vendiendo bufandas por decirlo así que la mujer hacía una o dos al mes y pues se las daba al marido como muestra de aprecio el apoyo que me das todos los días pues yo también te doy lo que gano pero qué pasaba si una mujer ganaba mucho dinero ella según la ley tenía la posibilidad de decirle al marido sabes que no me conviene el acuerdo ni tú me mantengas ni yo te doy nada tú me vas a dar a mí diez mil al mes yo gano ochenta mil al mes pues la mujer tenía la posibilidad de no hacer ese acuerdo y quedarse con sus ganancias ahora hoy en día esto cambia radicalmente la mujer ya no solamente hace dos bufandas al mes y un suetercito no la mujer puede ganar y puede tener una empresa y puede todo ese tipo de actividades le corresponden por ley a ella el marido no es dueño de nada de eso inclusive si ella trabaja como maestra o secretaria cosas que no son costura le corresponden a ella por ley entonces tranquilícense señoras los hombres siento decepcionarlos pero no todo lo que gana la mujer le pertenece al marido eso es un tema que se ha mal interpretado con el tiempo entonces de ahí también estamos quitando un poquito de discriminación que se pensaba que había hacia las mujeres entonces esto nos dice una cosa cada quien tiene su rol cada quien tiene su nivel las mujeres no tienen que aspirar ser hombres y los hombres no tienen que aspirar ser mujeres obviamente los derechos tienen que existir para todos pero la mujer no tiene por qué sentirse de menos hay que entender que Dios le dio a cada quien la personalidad que necesita la naturaleza que requiere para cumplir con su misión en la vida y entender algo que hoy en día se quiere ocultar pero es una realidad indiscutible somos diferentes si somos diferentes reaccionamos diferente y estamos construidos de manera distinta tú pregúntale a tu hijo cuando llega de la escuela hola cómo te fue y si te contesta te va a decir bien y le va a decir bueno pero qué qué hiciste nada igual todo y cuando llegue tu hija antes de que le puedas preguntar te va a empezar a contar desde que se subió al camión hasta que llegó a tu casa con lujo de detalle todo lo que le pasó y sus amigas las víboras que hablan mal de ella y se juntan y hacen conspiraciones y la maestra y el recreo somos diferentes reaccionamos diferente no somos iguales tú ve a un hombre enojado le vas a preguntar qué tienes y te va a decir es que hiciste esto 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 y me molestó pregunta a la mujer qué tienes y te va a decir nada y va a estar enojada dos semanas y tú le vas a decir pero cómo si me dijiste que no tienes nada y después de dos semanas te la va a cantar todita te va a leer toda la cartilla y tú te vas a quedar anonadado porque vas a decir pero mi vida te pregunté qué tenías y me dijiste nada qué más podía yo haber hecho para que ustedes sepan el 90% de los matrimonios que fracasan es por causa de que los hombres no leen la mente es el problema por eso fracasa el 90% de los matrimonios si los hombres leyeran la mente tendríamos mucho más éxito mientras así funciona y ni modo hay que acoplarse y adaptarse a lo que hay pero lo que quiero enfatizar es eso si somos diferentes y por eso Dios nos dio leyes distintas Dios reparte herramientas herramientas que uno necesita para cumplir con su trabajo si tú eres un ingeniero en informática vas a necesitar diferentes herramientas a que si simplemente eres una persona que sube datos a la computadora vas a tener otras aspiraciones no significa que uno sea más y otro sea menos como dijimos al principio y lo dijo el Maharal Miprag la mujer tiene más pureza pero hay que entender que somos diferentes derechos para todos igualdad para todos pero al mismo tiempo somos distintos pues que quede claro no hay machismo en la Torah no hay discriminación hacia la mujer hay que entender hay que estudiar hay que analizar cada cosa para entender su porqué pero de ninguna manera se desvalora a la mujer inclusive el Talmud declara no una vez que la verajá de la casa viene por el mérito de la esposa si uno quiere hacerse rico la Gemara dice tú quieres hacerte rico honra y trata bien a tu mujer claramente así lo dice la Gemara entonces estamos hablando de lo máximo que hay bueno con eso terminamos esta noche las palabras de Torah sean de Abraham Ben Hasibe de Alexander Ben Matilda nos estamos viendo primero Dios por Facebook Live a las 7 en la página de Talmud Torah y empezamos un nuevo curso en las noches a las 8 también si quieren entrar sobre la economía y la fe si uno puede cambiar su destino y que le den más ingresos o todo está destinado les da Tashem el que quiera bienvenido mucho gusto esperamos vernos ya pronto físicamente cara a cara y todo lo bueno les da Tashem y todo lo bueno te da Tashem te da Tashem Gracias por ver el video.